Como muy saturado, o sea, los anunciaron desde creo el fin de semana, pero ya el lunes que empezaron me di cuenta que mucha gente dijo que desde las 5 de la mañana se vinieron, entonces ya los que eran desde las 5 de la mañana iban saliendo como a las 12 del día. Bueno, al principio mal porque pusieron muy poquitos puntos de vacunación y todo se saturó aquí. Yo vine el día miércoles, duré 6 horas y no alcanzó la niña a vacunarse. ¿A usted sí es de los que le tocó venir entre semana? Sí, así es. ¿El miércoles cómo fue? ¿Fue desesperante estar aquí tanto tiempo? Sí, súper desesperante. Y al final que no te dijeran nada, tuvo que ser un padre de familia que iba saliendo y nos dijo ya no hay vacunas. Se acabaron las vacunas. Pero fue una persona, no nos dijeron ellos nada. Allá adentro nada. Acabo de decir una gran verdad. Las noticias fueron 200 mil, pero para todo el estado lo que yo escuché en las noticias y la verdad pusieron 3 centros de atención o 4 cuando hay demasiado niño. Aquí era una locura. No sé si le tocó a usted venir entre lunes, martes y si me contestó, aquí era una locura. Doble vila y hasta la huerta. Y si hayan puesto más puntos de vacunación, se haya dispensado más. No haya habido estas aglomeraciones. Si nos ponemos a pensar, pones en 7, 8 puntos, no hay nada. En Musa a las 9 de la mañana se acabaron las vacunas. Esta jornada de vacunación es un poquito distinta. ¿Por qué? Porque estamos hablando de nuestros pequeñitos de 5 a 11 años, niños que vienen con el miedo a la aplicación de la vacuna. Que a diferencia de los demás, pues debido a ese mismo miedo, pues presentan un poquito de náuseas, mareos, se nos han desmayado algunos. Pero pues nada grave, todo propio del miedo que contienen los niños, ¿no? Y pues venimos un poquito disfrazados para hacer más ameno lo que es la vacunación para los niños. El hecho de que te pierdan una foto, el que vean algo distinto, lo relaja. El que no te vean con una bata también, eso lo relaja muchísimo y es quita el miedo.